Y ahora Catracho, intentó tocar hacia el costado de la derecha, desde ahí va a venir el disparo, vean a Chiva, vean a Chiva, Chiva Mayor defendiendo su portería, allá viene el tiro de esquina, atención el rechace, bien encontraron ahora sí a grados, grados, tiene dos defensas que quitarse, por el costado de la derecha, aparece larga, al centro, no, se escurrió de más, bien. ¡Gracias!